Hola, bienvenido a otro vídeo tutorial. Hoy vamos a hacer una lápida terrorífica de papel para Halloween como esta, ¿vale? Con una cruz y todo. Bien, vamos a dejarla aquí al lado para que veáis lo que vamos a conseguir y necesitaremos una hoja de papel cuadrada de color negro o del color que quieras hacer la lápida y un trozo de papel blanco así rectangular, ¿vale? Fijaos la proporción pero luego veréis, este está roto pero porque me da igual que esté roto, ¿vale? porque no se va a ver. Vamos a empezar, bueno, este papel, este cuadrado es de 10 por 10 centímetros, ¿vale? Y este es, no lo he medido pero fijad la proporción, ¿vale? Es de unos 4 por 2,5, ¿vale? Más o menos. Bien, vamos a comenzar doblando por las dos mitades. Bien, primero vamos a hacer la lápida y después le metemos la cruz dentro, ¿vale? Bien, ahora vamos a llevar los 4 vértices hacia el centro pero dejando un espacio, ¿vale? Fijaos, así, este espacio. Como este papel es blanco por el otro lado no nos haría falta ese trozo de papel blanco, ¿vale? Si tenéis un papel negro y blanco por el otro lado pues no es necesario el rectángulo pero yo lo voy a hacer con el rectángulo por si acaso solo tenéis papel negro o cartulina negra, ¿vale? Así soy yo de buena gente. Fijaos, ahora, ahora te suscribes, ¿vale? Tienes que suscribir porque no te vas a enterar cuando suba vídeo. Así que suscríbete. Y activa la campana también. Mira, coge el rectángulo, ¿vale? Y lo pones así atravesado, ¿vale? Tiene que llegar más o menos así. Que no llegue a las líneas estas. Pero que esté cerca. Y ahora ponemos esto así. Bueno, lo pegamos, ¿vale? Para que no se mueva. Cogemos, echamos un poquito pegamento. Ahí. Y que no se me deje. Pero ya te digo, no te daría falta si el papel fuera como el mío, que es negro por un lado y blanco por el otro, ¿vale? Así sería 100% origami. Pero ya no pasa nada. La cosa es conseguir una figura como esta. Bien. Doblamos por estas líneas. Esto igual. Le podemos echar pegamento para que se quede fijo y no se mueva, ¿vale? Se quede quieto. Un poquito de trampa en el origami. Si eres principiante, pues está bien, ¿vale? Si no, lo marcamos aquí bien fuerte para que no se mueva y ya se ha quedado quieto el papel. Muy bien. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues las partes, ¿veis? Del rectángulo, que son más largas. Vamos a doblar. Así. ¿Qué distancia? Pues más o menos para que quede un palito de la cruz. Así. ¿Vale? Ni muy largo, ni muy corto. Pero que quede los dos iguales, ¿vale? Los dos lados iguales. Así. Si te hace falta, coge una reglita y lo mire. Bien. Estupendo. Ahora, llevamos este lado hacia donde empieza el rectángulo blanco. ¿Vale? La agarramos aquí para que el papel no se mueva. Y marcamos bien. Ahora, desde este vértice hacia este, vamos a hacer una línea, una dobleza así, hacia abajo. ¿Vale? Así. Intentad que esté recto, porque si os pasa como a mí que no está recto, con este nos guiamos por esta línea para que esté recto y no se nos descuadre. ¿Vale? No pasa nada que aquí no llegue al vértice. Lo que quiero es que esté recto esto. Muy bien. Ahora, llevamos este lado hacia esta línea. Así. De esta manera. Y por la línea que trazamos antes, doblamos hacia abajo. Muy bien. Pero fíjate, nos ha tapado demasiado. Nos ha tapado demasiado. Esto es porque no he llegado antes justo al sitio. ¿Vale? Pues vamos a doblarlo un poco menos para que se vea más triángulo. Esto ya es al gusto. Más triángulo, más cruz. Así. Muy bien. ¿Veis? Ya se trae un poco más de cruz. Le damos la vuelta. Así. ¿Vale? Fijaos en estos lados, que son los que vamos a tocar ahora. Y vamos a llevar este lado hacia la mitad de este trozo. Así. ¿Vale? Y esto de aquí tiene que quedar por este lado. Así. Y hacemos lo mismo aquí. Siempre. Tiene que ser simétrico, ¿vale? Que quede a la misma distancia. A ver cómo queda por este lado. Esto así. Esto así. ¿Veis? Ya está la cruz ahí. ¿Vale? Y ahora. Esto de aquí. Doblamos la esquinita hacia atrás. Este doblamos la esquinita hacia atrás. Y ya tenemos nuestra lápida. Que si le echamos un poquito de pegamento, nos va a quedar mucho menos. ¿Vale? Así. Y listo. Espero que te haya gustado esta manualidad para Halloween. Hasta la próxima. Suscríbete y ahora comparte. Que mis vídeos van a enamorarte. Regálame un like y no te olvides de comentarme. Si quieres más vídeos, solo tienes que visitarme.